Yo me iba a ir, la cara de abajo, la cara de abajo Quisiera andar por lo sintiendo todo el día Si no contigo era lo que yo quería Me ríe los ojos y sentí que me caía Y me guía hasta en la luz Y se ataba por jardines de su lado Y llegaba a una sola autista Y me decidió una mujer de su vida Y me guía hasta en la luz Y me llevó por los caminos de deseo Con muchas caras y por muchos huevos Pero yo sabía que yo siempre quiero Me ríe los ojos y sentí que me guía Me ríe los ojos y sentí que me guía hasta en la luz Y me guía hasta en su labia solo dos mujeres Que se reían y tocaban con los viernes Y eran felices pero yo no me reía Quiero amor, dame amor 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 En la sala amarilla se veían Tres cuerpos que se amaban y gritarán Y para mí era lo que yo quería En fin una vez parece la lluvia Se la planta era salarial con sus humidos con su honor y engracia Se buscaba, me apuría En fin una vez parece la lluvia ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!